Muy buenas tardes Williams, nos encontramos afuera de la delegación presidencial porque durante esta jornada ya iniciando esta semana se realizó un nuevo COVID regional para realizar un balance de estos incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur de nuestro país desde hace 11 días. De acuerdo al balance de momento hay 188 mil hectáreas afectadas, lo que equivale para que las personas puedan relacionarlo a 8 veces Concepción. Además entregaron otros datos las autoridades como que hay dos incendios en combate en estos momentos, 15 incendios controlados y ya 3 días sin nuevos focos de incendios que también lo asocian a los platullajes y al trabajo que han realizado desde carabineros. Para el combate de estos también han trabajado 150 máquinas para poder realizar cortafuegos, entre otras acciones para poder evitar la propagación del fuego. Ahora pasemos a escuchar las palabras de la delegada presidencial Daniela Dresner junto al ministro de Obras Públicas Juan Carlos García. De las 1.100 viviendas que son las 1.100 viviendas que ya han sido encontradas como destruidas, aún quedan 500 viviendas por evaluar en este sentido, pero Senapred ya gestionó la compra de 576 viviendas. Esto quiere decir que en los próximos días vamos a también ver que comienza la instalación de estas viviendas en las distintas comunas que son comunas que se han visto afectadas. Ya vimos el inicio en la comuna de Arauco, pero le van a seguir las comunas de Tomé, de Santa Juana, de desde luego Nacimiento y todas las comunas que están directamente afectadas por este incendio. En paralelo al trabajo que se está haciendo para atacar el incendio, progresivamente estamos buscando alcanzar, entre comillas, cierta normalidad en las comunas afectadas. Digo cierta porque sin duda la normalidad llegará cuando se acaba el proceso de reconstrucción. Pero así como se ha estado avanzando también en la reposición de los servicios básicos de agua, hoy podemos decir que en muy poco tiempo, este fin de semana, se redujo, por ejemplo, en Santa Juana, de 500 clientes afectados a 250 que aún tienen pendiente la reposición del servicio eléctrico. Es importante recordar que seguimos en toque de queda en ocho comunas acá en la región del Bio Bio, las cuales serían Arauco y Contulmo, la provincia de Arauco, Mulchen y Nacimiento y la provincia de Bio Bio, Tomé, Florida, Santa Juana y Hualqui en la provincia de Concepción. De acuerdo al balance de detenidos hasta este sábado se registraban 11 personas, ahora dos se agregan a esta lista de detenidos, pero no solamente por no portar salvo conducto, sino que estarían cometiendo otro tipo de delitos. En este caso, el jefe de Defensa Nacional, Jorge Keitel, se refirió al respecto. Pasemos a escuchar lo que dijo. Ha habido poco desplazamiento de gente en términos generales, solamente quiero resaltar que la forma de poder desplazarse en los horarios que están restringidos son mediante un salvo conducto, el cual puede ser realizado individualmente en la página de la Comisaría Virtual de Carabineros o pueden asistir también en forma presencial a cualquier comisaría o retén para solicitarlo. Vuelvo a reiterar que ya van 11 días desde que comenzaron los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur de nuestro país y que tienen en estado de catástrofe a la región del Bio Bio, a la región de la Araucanía y también a la región del Ñuble, porque en esas zonas ha afectado más este siniestro. De momento se contabilizan 1.119 viviendas destruidas y es importante señalar que el gobierno durante esta semana va a comenzar a entregar el bono. Acá en la región van a recibir bonos desde los 750.000 pesos hasta el millón y medio para poder reconstruir sus hogares. Además, se están entregando las viviendas, comenzaron por Punta Lavapié y se espera que también durante las próximas jornadas se sigan realizando la entrega de estas viviendas, que no solamente es la vivienda, sino que además viene con un kit de habitabilidad que incluye un colchón y también cocina. Muy buenas tardes, Williams.